Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, ya nos acercamos a Halloween, por lo que estoy obligado a subir monos que dan chusto, pero sin dar mucho chusto, si no YouTube me pega. En esta ocasión tenemos a Scooby-Doo, Misterios S.A., la mejor serie del canino jamás creada, y la mejor telenovela también, de hecho, pude haber subido este video en febrero y cubriría también el día de San Valentín. Así es, tendremos telenovelas para quienes les gusten, vaya a buscar su decito y galletitas, esta nueva interpretación de los adolescentes detectives añade a la fórmula de Misterios Episódicos, un misterio principal que conecta las dos temporadas de la serie, de principio a fin, intercalándose con las escenas donde Vilma intenta saborearse al Shaggy. Este misterio misterioso incluye a la ciudad entera, y toca temas paranormales de la... vida real, como el planeta Nibiru, y los... Anunnakis. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si quieren saber más de este misterio, las telenovelas, y se hará una aparición especial salfate, quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este misterioso resumen, y empecemos de una vez. Nuestros hormonales héroes viven en la ciudad de Crystal Cobb, una ciudad donde recurrentemente ocurren misterios relacionados a lo paranormal. Aunque a diferencia de Gravity Falls, casi siempre lo esotérico, al final son solo trucos baratos, usados por personas completamente normales para salirse con la suya, si no fuera por esos chicos entrometidos y su perro. El alcalde de la ciudad, el padre de Fred, siempre intenta aprovecharse de estos misterios para fomentar el turismo en la ciudad. Los padres de Vilma también intentan quedarse con una tajada del pastel, creando su propia agencia turística relacionada con los misterios. Hablando ya de los muchachos, Fred es un amante de las trampas, las cuales utiliza para atrapar al villano de la semana. Vilma es la cerebrito del grupo, y trabaja como guía turística en la agencia de sus padres. Mientras que Shaggy y Daphne son la vergüenza de la familia, aunque a Shaggy no parece importarle mucho. Daphne sí se ve afectada por sus otras hermanas, que sí son más exitosas que ella, por lo que teme ser la decepción familiar. Quien cierra el grupo es Dinamita, quien funciona a modo de oráculo, entregando la información variada a los chicos, para que resuelvan sus casos. Los cuatro chicos de Scooby-Doo son los encargados de resolver los misterios de la ciudad, aunque sus padres no estén muy de acuerdo con esto. Y mucho menos lo está el sheriff de la ciudad, quien los encarcela cada vez que puede. En cuanto a la telenovela, Shaggy y Vilma tienen una relación a escondidas, ya que este no quiere que Scooby se entere. Tengo el presentimiento de que esto va a terminar en algo muy bizarro, en el sentido anglosajón y furro de la palabra. Mientras que Daphne es la eterna frenzoniada de Fred, quien está tan obsesionado con las trampas que podríamos presentarle a un amigo. De hecho... Capturar al culpable en una rara e ingeniosa trampa. ¡Exodia! ¡Nadie había podido convocarlo! Todo era normal hasta que en una de sus tantas aventuras descubren un misterioso medallón con una foto, el cual los llevaría a un misterio mucho más grande que involucraría a la ciudad entera. Para ayudarlos a resolver este misterio, aparece un misterioso personaje, Mr. E, quien les entregará pistas para resolver tanto los casos de cada episodio, como el misterio principal de la ciudad. El cuarto es el capítulo genérico y obligado de la playa, perfectos para romances hormonales. Aquí el malvado es un monstruo cangrejo, Fred intenta detenerlo con una de sus trampas, utilizando como siempre a la pobre Daphne como carnada. Aunque ésta aprovecha el momento para impresionar a Fred, pero éste solo tiene ojos para sus trampas. Daphne es chupada por el malvado y por primera vez Fred se da cuenta que podría tener sentimientos por los seres vivos. Los chicos descubren que el fondo de la playa está conectada con las cuevas de cristal de su ciudad, que es donde estaba Daphne. Gracias a este descubrimiento reciben una nueva pista del Sr. E, donde cuenta que otro grupo de chicos se perdieron explorando aquel lugar. Dos de sus miembros eran quienes aparecían en el medallón. Mmm, sospechable. En su sexto episodio tenemos aún más drama adolescente. Llega Alice, la nueva chica linda del salón, de la cual Fred se enamora. Ya, pobrecita. A lo que Daphne está furiótica de celos, completamente normales. Ya que ambos quieren ir juntos al baile, toda tu vida intentando hacerle los puntos a tu elfo. Que en un capítulo, llega una cochina y te lo arrebata. Super F, por la amiga. ¿Quieren más drama? Pues Shaggy no quiere ir a la graduación con Vilma, ya que no quiere que Scooby se entere. ¡Uf! Esa reacción. ¿Le habrá tocado la tóxica? Shaggy aterrado al ver que le tocó la Psycho, decide ir con ella, pero a escondidas de Scooby-Doo. Quien de todas maneras se termina enterando de su relación. ¿A lo que se enoja? ¡Uf! El amigo tóxico y furrito. Fred ve a Daphne toda herida y desarmada, y decide ir con ella, dejando plantada a Alice en la noche de su fiesta de graduación. ¡Uf! ¡Uf! ¡Fuiste bueno, Fred! Sin embargo, esta chica en realidad es el monstruo de la semana. Esta se dedicaba a secuestrar novios en graduaciones. Aunque todo esto era una nube de humo para ocultar sus verdaderas intenciones. Ella fue contratada por Mr. E. Cuando Alice fuese detenida por las autoridades, debía dejar su mochila tirada para que los chicos la revisaran. Y dentro de esta, encontraran un anuario donde estaba la información de los chicos desaparecidos en la gruta. Esto lo hizo Mr. E. para incentivar a los chicos a resolver este caso. Y igual medio rebuscado su plan, ¿no era mejor dejar el anuario por ahí tirado casualmente? ¿O lanzárselos en el hocico? No sé. Durante el misterio de un espectro que ataca a chicas rockeras, Daphne se vuelve a perder como carnada. A lo que Fred se vuelve chango otra vez. Fred menciona que desearía no tener estos sentimientos profundos hacia Daphne. Ya que le quita concentración para crear sus trampas. A lo que Daphne escucha, sintiéndose toda herida, rechazándolo y volviéndose estrella de rock. Dedicándole una canción de despecho, era que no, hacia Fred. Con mucho autotune por lo demás, la relación se resquebraja. Scooby sigue enojado con Shaggy por su relación con Vilma y se hace amigo de un muñeco. Esto se está poniendo rarito, pero no tan preocupante como Vilma, obligando a Shaggy a usar un pantalón que no le gusta. La tóxica lo hizo otra vez, pero su maldad no tendría límites. En el siguiente misterio, un canino mutante está atacando la ciudad. Todos piensan que fue Scooby, por lo cual es enviado a la perrera. A lo que Vilma está muy feliz. Súmele a aquello que está tan desesperada por atención que está dispuesta a tomar el lugar de Scooby. ¡Vilma, Dilma, Dú! Esto se puso furro tan lentamente que no me di ni cuenta. Los muchachos van a rescatar a Scooby de la cárcel de animales peligrosos, donde se encontraba también una misteriosa lechuza, súper inteligente, llamada Cerebro, o Pericles para los amigos. Este es el mismo pajarraco que había pertenecido al grupo de muchachos, que desapareció en las cuevas. Este le menciona a Fred que tenga cuidado con la gente que está cerca de él, para luego escaparse de la prisión. Scooby es rescatado y tanto Vilma como el canino obligan a Shaggy a decidir con quién quiere estar. ¡Uf! Esta sí que es la definición de tóxicos, a lo que Shaggy elige a su perro. ¡Oh, oh, oh, oh! Mañana aparece con 15 centímetros menos de cabello. Con tanto dramón adolescente, incluyendo al perro, el grupo se desarma y comienzan a ir a las charlas universitarias, para comer y ver sobre su futuro. Aquí conocen a dos rivales escritores de ciencia ficción, el profesor Aston y HP, obviamente haciendo referencia a HP Lovecraft, o una impresora del cual uno de sus monstruos, Cthulhu, es el monstruo de la semana. Ambos se culpan mutuamente de quién es el monstruo, intentando boicotearse el uno al otro. Pero al final Cthulhu no era ni uno de los dos, sino que el típico fan pesado, que quería que las criaturas de su maestro fueran las únicas. Ambos autores se reconcilian, porque ambos tienen fans castrosos, y deciden escribir un libro juntos. Al ver que incluso rivales así desérrimos lograron ser panas, los chicos también se abuenan como grupo. Al mismo tiempo que Mr. E les envía nueva información sobre el caso principal, una tal familia Darrow y su mansión. El episodio número 14 es un capítulo muy curioso. Fue tal el éxito de Scooby-Doo cuando salió al aire, que muchas otras series intentaron copiarlo, usando la misma fórmula. Cuatro humanos detectives que resuelven misterios, con un Pokémon, ya sea un animal, un auto o un fantasma, o un tiburón que puede respirar fuera del mar. En este episodio, Scooby tiene un sueño, donde va a competir a las Olimpiadas del Misterio, contra todas sus copias. Aunque parezca solo un sueño, o no tenga que ver con la trama principal, si es un buen guiño con el tema principal de la serie, algo que ocurrirá más adelante. El espectro afrodita ataca a la ciudad, utilizando su pócima del amor, para que todo el mundo se enamore, sobre todo nuestras parejas ya armadas, Da Freddy y Chagilma. El único que no se ve afectado es Scooby, menos mal, esto ya se estaba poniendo lo suficientemente raro. No le den ideas a los artistas del 34. Scooby se une con Pericles, para detener a Afrodita, recolectando materiales, para crear un antídoto. Probando así, que las mascotas del grupo, son más, que solo personajes, de relajo cómico. Afrodita, era la chica nerd del salón, a la cual le habían arrebatado la corona, y había sido humillada, regresando para vengarse. Pero mira, esa referencia a Carrie, al final se revela, que fue el pajarraco, quien le había entregado, la fórmula del amor, a Afrodita. Por eso sabía su antídoto, así es, el pajarín, era el malvado. Se nos revela, una de esas tantas aventuras, del grupo de Pericles, cuando habían visitado, la mansión Darrow, buscando un misterioso tesoro, el mismo que buscaría ahora, años después, Scooby y compañía. Esta mansión, había sido tragada por la tierra, literalmente, hace 75 años, con toda la familia adentro, quedando atrapados, desfalleciendo, uno a uno, hasta que solo quedó, el hijo menor. Cartoon Network, te nos pusiste dark, e interesante, ¿qué te pasó? El hijo Darrow, transformó la mansión, en un terreno lleno de trampas locas, muy al estilo de, el rompecabezas. Luego de superar, todas sus trampas, el pequeño Darrow, les da el artefacto, que su familia, había guardado, celosamente, y que serviría de alguna manera, para revelar, el gran misterio de la ciudad, al mismo tiempo, que su casa termina de derrumbarse, para reunirse con su familia, por la eternidad. Chemi Mare, eso es bastante fuerte, para unos monitos mañaneros. Aparece uno de los entes, más importantes de la serie, la compañía Destruido, una corporación gigantesca, que es dueña de todo lo que toca el sol, fabrica dulces, insalubres, dispara tu organismo, pero muy ricolinos, y chupa petróleo, como un condenado, destruyendo al pobre, medio ambiente. En este episodio, también hay un par de referencias, a las antiguas series de Scooby-Doo, como este muchacho, de los 13 fantasmas, que nadie recuerda, y el más despreciable, de todos, Scrappy-Doo, Wacala. La buena dinamita, les entrega toda la información, que necesitaban, sobre esta compañía, estos datos, juntos, con todos los demás, que había entregado al grupo, le hace sospechar a Vilma, que ella, es uno de los integrantes, del antiguo grupo, resuelve misterios, efectivamente, ella era, uno de esos chicos, desaparecidos, supuestamente, su verdadero nombre, era, Cassidy Williams, ella era una doble agente, que estaba trabajando, para el misterioso, Mr. E, quien también resulta, ser uno de los antiguos, miembros, del grupo de jóvenes detectives, tremendo plot twist, ambos estaban en busca, del disco planisférico, necesario, para resolver, el misterio de la ciudad, este estaba dividido, en seis partes, una de estas, era el artefacto, encontrado, por los muchachos, en la mansión Darrow, otro interesado, en este artefacto, era el alcalde, quien también poseía una pieza, y buscaba la que poseía su hijo, buscándola, en su habitación, por suerte, solo se encuentra, con revistas pegadas, la pieza que tenía el alcalde, se la había robado, hace mucho tiempo, al equipo de Pericles, el mismo que estaba, intentando recuperarla ahora, haciéndose pasar, por un espectro, Cassidy, les revela, a los demás muchachos, que ella era parte, del grupo de Pericles, y que estos, habían encontrado el mapa, del disco planisférico, junto con una peligrosa entidad, llamada, el fenómeno, la cual los obligó, a escapar de Crystal Cove, amenazando, que pondría en peligro, a sus padres, si estos, no lo hacían, los giros de tuerca, no cesarían, cuando se revela, quien realmente, era el fenómeno, el mismísimo alcalde, padre de Fred, en su juventud, fue un entusiasta investigador, que llegó a la ciudad, en busca de su gran tesoro, para esto, consiguió trabajo, en la universidad, en la sección de historia, para buscar información, sobre el tesoro, al mismo tiempo, que se disfrazaba, del fenómeno, para investigar tranquilo, ahuyentando a cualquiera, que quisiera entrar, en las minas, uno de aquellos días, llegó la pandilla de Pericles, a buscar información, a la universidad, aquí se enteró, que estaban detrás, de su precioso, aliándose con Pericles, para quedarse, con la parte, del disco planisférico, de los muchachos, amenazándolos, con entregar a sus padres, a las autoridades, utilizando, documentos falsos, cuando estos, huyeron de la ciudad, el alcalde, culpó al pajarraco, de la desaparición, de los muchachos, siendo encerrado, en prisión, ya bueno, me imagino, que el oficial, le creyó, de inmediato, convertirse en alcalde, le ayudó a seguir, con sus fechorías, tomando control total, de la ciudad, pero si esto parecía poco, el alcalde, tomó como rehén, al hijo de dos, de los miembros, del grupo de Pericles, Judy y Brad, prometiendo, que mientras se mantuvieran, lejos de la ciudad, el cuidaría de su hijo, ese muchacho, era nada más, ni nada menos, que, el mismísimo Fred, esta noticia, provoca una crisis, existencial en Fred, haciendo que se separe, de Misterios S.A., para empezar, su propio viaje espiritual, de autodescubrimiento, rechazando de paso, a Daphne, ¡Ja! Daphne se siente destrozadita, y culpa a Vilma, ya que nada de esto, hubiese ocurrido, si ella hubiese revelado, la identidad de Dinamita, mucho antes, los padres de Shaggy, se aburrieron, que fuera un vago de Mier, y lo envían, a una escuela militar, mientras Scooby, se nos va, a una granja, por último Pericles, se despide, de Scooby, panagloriándose, de que ya posee, dos piezas, del disco planisférico, así termina, la primera temporada, con el grupo, completamente fragmentado, Chemi y Mario, comenzamos, con la última temporada, con el exalcalde, y expadre de Fred, tras las rejas, una nueva alcaldesa, toma el cargo, de la ciudad, Janet Nettles, quien tiene, un amorío con el sheriff, ya empezamos, con las telenovelas, una nueva entidad, ataca Crystal Cole, el bufón querubín, Vilma de encubierto, le aconseja, a la alcaldesa, que los únicos, que pueden detenerlo, son esos entrometidos jóvenes, y su perro, reclutando nuevamente, a cada uno de sus camaradas, incluyendo a Fred, que ahora está vestido de náufrago, buscando a sus verdaderos padres, la única que faltaba, era Daphne, quien decidió abandonar, el mundo del misterio, y estaba ahora, comprometida, con un famoso actor, Fred siente el peor dolor del amor, ver que tu peor es nada, es feliz con otro, oh super ese hermano, pero deberías estar feliz por ella, ya que ella, es feliz, ¿Por qué no te vas un poquito? No me pegues Fred, Fred está tan adentro, en la rechazo Zone, que pierde su habilidad, para construir trampas, lo que ocasiona, que por primera vez, el equipo fracase, en capturar, al monstruo de la semana, el episodio termina, con un soldado caído, sufriendo porque Daphne, nunca volverá, como ahora solo eran cuatro, necesitaban llenar el cupo, con una nueva Daphne, pero solo encontraron, otra Vilma, Marcy, quien era una vieja rival nerd, de Vilma, en un episodio anterior, pero ahora son, re amiguis, Fred obviamente, no está de acuerdo con esto, porque todavía escucha, música triste, pensando en su amore, más en contra de esta decisión, estaría, si supiese que tanto Vilma, como Marcy, se habían convertido, en dobles agentes, trabajando para Mr. E, Vilma había estado, trabajando con él, desde el final, de la primera temporada, cuando el grupo, se desarmó, y ella estaba, toda solita, Fred pierde la cabeza, y secuestra a Daphne, para llevarla, a una romántica cita, en la playa, pero por la refruta, hay algún personaje, en esta serie, que no sea tóxico, aún así Daphne, lo manda, a la rechazo zone, de nuevo, ya que ella, ya lo olvidó, lo peor de todo, es que su nuevo novio, quería llevar a Daphne, a Hollywood, consigo, dejando ese, asqueroso, cuchitril de ciudad, rayos Fred, la única manera, de que te salves, es que el novio de Daphne, sea el monstruo, de la semana, y pues, así es, él siempre fue, el bufón querubín, con esto Daphne, vuelve al equipo, y soltería, mientras Marcy, llora en una esquina, porque sabe que la van, a patear, y así es, donde comen 5, no comen 6, Marcy, se despide, con una lágrima, en su mejilla, diciendo, que lo que más lamenta, es separarse de Vilma, ya que es primera vez, que tenía, una amiga, pobrecita, la muchacha, le pide a Mr. E, que a pesar de todo, siga confiando en Vilma, pero este se niega, y le advierte, que la tenga vigilada, o si no, vuelven Brad y Judy, los padres de Fred, a reencontrarse con su hijo, ahora que el alcalde, ya no se los impedía, estos, eran unos maestros, de las trampas, pasión que había también, heredado el buen Fred, junto a ellos, viene la perrita, de la dama, y el vagabundo, llamada Nova, de quien Scooby se enamora, ojalá no se le ocurra, pedirle consejos de amor, a sus amigos, o no, es una pregunta de amor, y me estás pidiendo, un consejo, vamos Scooby, esa es buena, aquí descubrimos, que el barbilla, es más inteligente, de lo que aparenta, Fred, no habla de cosas, que no sabe, sé como Fred, porque no te vas, un poquito, los padres de Daphne, le hacen una fiesta, de bienvenida, a Brad y Judy, durante la party, aparece el monstruo de la semana, quien se roba las joyas, de los invitados, y a la pobre Nova, cuando rescatan a Nova, los muchachos descubren, que dentro de los artefactos robados, un queso milenario, se encontraba otra parte, del disco planisférico, Pericles, reúne a su viejo equipo, padres de Fred incluidos, para unirse de nuevo, y ganarle a Scooby compañía, en la búsqueda del disco planisférico, Dinamita y su nuevo corte, a la moda, es la única que rechaza la oferta, Pericles y Mr. E, ven esto como un peligro, y deciden silenciarla, para siempre, antes que arruine sus planes, los muchachos van a resolver un misterio, a una montaña maldita, con un barco, el cual era habitado, por la sombría Lily, aquel barco, había pertenecido, a un explorador antiguo, quien poseía el disco planisférico, en su totalidad, el cual utilizaba para navegar, en una de sus muchas aventuras, descubrió un tesoro maldito, el sarcófago de cristal, el cual llenaba a la gente, de deseos malvados, de codicia, para evitar que más gente, cayera en sus cochinas tentaciones, se dirigió a una isla desierta, la cual llamó, Cueva de Cristal, o Crystal Cove, así es amigos míos, ellos habían sido, los fundadores de la ciudad, en esta, enterró bajo tierra, el ataúd de cristal, y dividió el disco planisférico, necesario para encontrarlo, en seis partes, uno de ellos, lo ocultó en su barco, el cual encalló, en la montaña, llenándolo de trampas, para que nadie pudiese, acercarse a él, igual el experto en trampas Fred, se pasa las trampas, por el asterisco, recuperando la quinta parte del disco, momento que estaba esperando Lily, para arrebatárselo, y llevárselo a Mr. E, Lily todo este tiempo, había sido Marcy, oh por dios Marcy, que te pasó, ella había traído, a los muchachos al barco, con un misterio, para aprovecharse de Fred, y sus habilidades, con las trampas, aunque después, la chica se arrepiente, y le termina entregando, la parte del disco a Vilma, por la amistad, escapando de Mr. E, para siempre, la que no escaparía, es Cassidy, quien empieza a ser cazada, por los robots, de Mr. E, cumpliendo su promesa, de querer silenciarla, los muchachos, van a las profundidades del mar, a buscar el origen, de los robots, encontrando a Pericles, y otra pista más, para el caso, resulta que aquí, se encontraban, esqueletitos, de otro grupo, de cuatro investigadores, y una mascota, como el team, de Scooby Doo, de hecho, a lo largo de la historia, este ciclo, de cuatro jóvenes, y una mascota, resolviendo misterios, que finalmente, se terminan perdiendo, había pasado, multitud de veces, como si la historia, se repitiese, a sí misma, Cassidy, se sacrifica, a sí misma, para que los muchachos, pudiesen escapar, como pidiendo perdón, por sus pecados, destruyéndose, la base submarina, sin que ésta, pudiese escapar, al ver esto, Fred, siente por primera vez, que corre peligro real, involucrándose, en este misterio, así que le pide a sus padres, que si cualquier cosa, le llegase a pasar, resguarden el maletín, con el disco planisférico, por él, sin saber que Judy y Brad, ya estaban aliados, con pericles, listos para traicionar, a su propio hijo, por el tesoro, aquí descubrimos, que Fred, es el personaje sufrido, Cheerio, de esta serie, la culpa del capuz, hablando de aquello, sabían que también tienen, el mismo actor de doblaje, también hace a coraje, perfecto para Halloween, no lo creen, déjenlo en comentarios, Vilma, Vilma encuentra, nueva información, sobre el misterio, del tesoro maldito, el cual tiene relación, con Nibiru, también conocido, como el planeta número 10, o X, el cual orbita, cerca de la tierra, cada 3600 años, cada vez que pasa, por el planeta, los Hadunakis, sus habitantes, ayudan a los humanos, expresándose, como dioses, lamentablemente, la gravedad de Nibiru, también afecta a la tierra, provocando cataclismos, gigantescos, el monstruo de la semana, es Krampus, quien se roba a los niños, malcriados, por aquí sería, el viejo del saco, Krampus, en realidad, fue una creación, de los propios muchachos, para que los papás de Fred, pensaran que estaban, ocupados, resolviendo un misterio, para tener el tiempo, y la oportunidad, de robarse el maletín, y llevárselo, a Pericles, por suerte, este no contenía, el disco planisférico, sino que otra clase de disco, donde los chicos, confesaban, este crimen, y de como se los habían, bailado sabroso, ya que gracias, a un rastreador, los muchachos, recuperaron las piezas, que tenían, el grupo de Pericles, con la ayuda de Marcy, formando por fin, el disco planisférico, completito, con esto Fred, se despide ahora, de sus padres, reales, para quedarse, de huerfanito, nuevamente, pero los papitos corazón, seguirían, con sus fechorías, incendiando la oficina, de su propio hijo, para luego, engañarlo, absorbiéndolo, por un espejo, que lo llevaba, a una réplica, de la ciudad, donde supuestamente, todo había sido destruido, por el disco, planisférico, este había hecho pasar, de alguna manera, décadas rápidamente, por alguna razón, envejeciendo a todos, hasta volver los cenizas, la única, que supuestamente, quedaba con vida, era Dafne, ahora pensionada, quien en realidad, era la madre de Fred, quien se había hecho, la cirugía plástica, para parecerse a Dafne, para hacerle ojitos, a su hijo, para que le entregase, el disco planisférico, uy se nos puso, returbia la serie, además que el plan, es bastante rebuscado, inclusive para unos monitos, pero sobre todo, returbio, por otro lado, el padre de Fred, también se había hecho, una operación, para parecerse a su hijo, y reemplazar a Fred, mientras se encontraba, atrapado, en el mundo espejo, al final Dafne, es capturada, quien lo diría, y Pericles, la ofrece como intercambio, por el disco planisférico, pero no tiene ningún sentido, todo el dinero, que gastó Pericles, que es toda la logística, que invirtió en el plan, para que luego, consiguiera el disco, con el truco más básico, del manual, ya aprendimos hoy, que sobrepensar es malo, y que nada le gana, a la elegancia, de la simpleza, porque si no, todo puede volverse, returbio, hablando de cosas raras, Scooby, Scooby ha tenido, un sueño recurrente, donde Nova le dice, que ella es, uno de los, Anunnakis, y que su planeta, está en peligro, por otros, Anunnakis, que son malvados, por ejemplo, el que está encerrado, en el sarcófago de cristal, el cual Pericles, quiere liberar, usando el disco planisférico, como llave, para buscar más información, al respecto, Scooby es hipnotizado, para entrar al mundo, de los sueños, con sus amigos, donde descubren, al primer equipo, de jóvenes detectives, que data, del mundo maya, ellos poseían, una lanza llamada, el corazón del jaguar, la cual, era necesaria, para derrotar, al Anunnakis, del sarcófago, Vilma no puede creer, que por primera vez, está ante un caso, realmente paranormal, por lo que le da, la crisis existencial, I want to believe, los chicos, encuentran dicha lanza, pero justo, empiezan los días finales, de la ciudad, primero, desaparece toda su población, la cual, había sido capturada, por el pajarraco, y estaba siendo utilizada, para encontrar, la puerta final, del sarcófago, de cristal, Pericles, por fin, abre la puerta milenaria, la cual, los lleva, al sarcófago, el cual contenía, el Anunnakis, que es una sombra, con tentáculos, y que luego, termina poseyendo, al pajarraco, o por dios, esta serie siempre fue, Paper Mario 2, la puerta milenaria, Pero a diferencia, de la Shadow Queen, el Anunnakis, no se conforma, solo con los pajaritos, sino que sigue, consumiendo, a cada uno, de los habitantes, de la ciudad, Scooby, intenta detenerlo, con el corazón, del jaguar, pero no sirve de nada, tenía muchos puntos, de defensa, aquel sarcófago, siguiendo, con su apetito voraz, el pájaro, empieza, a comerse, la ciudad misma, este es el fin, cuando todo, parecía perdido, Nova le dice, a Scooby Doo, que el corazón, del jaguar, no era la lanza, sino que siempre, fueron ellos, como equipo, aquí viene, el poder, de la amistad, su último plan, es destruir, el sarcófago, que contiene, al Anunnaki, para cortar su unión, con este mundo terrenal, y así lo hacen, rompiéndolo, de un puro palo, ya puedo, salvando el día, pero con esa, explosión, alteran, la realidad misma, todo vuelve, a iniciar, y crean, una nueva línea temporal, donde la ciudad, Crystal Co, nunca se ve afectada, por la influencia, del sarcófago, de cristal, todos los malos, tienen vidas felices, y todos los chicos, son respetados, por sus padres, el alcalde, nunca fue malo, y ahora es un humilde, entrenador de fútbol, que aún quiere a Fred, como un hijo, pero que bonito, así que se pegaron, un volver al futuro, o un evangelion, los chicos, son contactados, por el nuevo Mr. E, quien está consciente, que los muchachos, resetearon, la línea del tiempo, y los invita, a su universidad, a hablar de aquello, los chicos, aceptan la invitación, y van con el profesor, mientras seguirán, resolviendo misterios, por los pueblos, que pasen, así termina, esta gran serie, y continuará, en un futuro, en, Revealed, de Scooby-Doo, Hey, si volví a Young Justice, uno solo, puede soñar, además que pertenecen, a la misma compañía, si les ha gustado, este video, me encantaría, que me dejasen, un me gusta, y se suscriban, con campanita y todo, para que sepan, cuando suba el siguiente video, y porque eso le gusta, al tío YouTube, síganme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, y sobre todo, en el tweak, donde vemos series, que aquí no podemos, como en este caso, Yugi, siendo asistente social, de Monstruos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós.